Y con esta música saludamos El amigo Ricardo Santiago Y a toda la familia Santiago En el San Pedro el Viejo Ay, ay, ay En el Catayú y en el Oyo Ya en la familia Castillo Nandani kuna yuna nyuna Tekibikena kwa naika nyuna Bebikuna yuna vena Nekakunya kwa naika nyuna Tekibikena kwa naika nyuna Kwa na nyuna ndiku sinina Ya bichi kunya ndi shana Familia Castillo china Bwendi kwa na nyuna Nakini nagachi na shana Tentisana ika nyuna Kwa kuya sachuna shikana Ika kunyanda ntukuna Ika chinyu sachubana Y yo soy una chica vana, con ti mi cabina chica vana Y yo soy una chica vana, con ti mi cabina, 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 con ti mi cab Y eso lo damos el amigo Diago Castillo, el mero jefe de la familia Y nos vamos hasta San Gabriel Jadis con Primo